en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Digo, no sé si tienen ustedes datos, si habrá algún anuncio ahí. Yo no tengo ese dato. Ni idea. No lo sé. No sabía que iba, ya está confirmado. Sí, está confirmado. Entonces, digo, bueno, son gestos de acercamiento. Ustedes todavía no tuvieron una reunión con el Presidente, ¿no? ¿Sí? ¿Con Caputo? Los cuatro reunidos. La mesa de enlace, sí. No, la mesa de enlace, ¿qué estuvimos? ¿Con Caputo? ¿Con Caputo? ¿Con Mileno? ¿Con Mileno? No, con el Presidente no. No, con Mileno. Con el Presidente no. Pero sí con Caputo estar en constante diálogo. Sí, constante no, pero hemos tenido un par de reuniones. Estuvo el otro día en la Bolsa. Con Paso también. En ese sentido, creo que hay un buen diálogo con el Gobierno, que me parece que es lo natural, ¿no? Nosotros el otro día decíamos en Expo Venado que esta es una carrera de obstáculos, que la veamos juntos. Y bueno, vamos a tener obstáculos, que vamos a tener quizás diferentes, no miradas, diferentes opiniones. Y ahí es donde tiene que prevalecer el diálogo, la discusión en el buen sentido y lograr entre todos las soluciones. Y ahí, perdón, Carlos, ahí en la exposición, mencionó la exposición de Venado Tuerto, ¿no? Sí. Usted habló también del rol que debería tener el INTA y el SENASA. Bueno, para, por lo menos hablo como crack, creo que comparte la mesa de enlace. Para el productor hay dos entidades fundamentales, que es el INTA y el SENASA. Y creo que hay que fortalecerla. Si hay que perfeccionarla, todo es posible. Pero creo que son dos entidades que tenemos que, los productores, defenderla, porque son muy útiles, ¿no? Sin duda. Para nosotros. ¿Elvio? Yo quería cerrar un...